Mi nombre es Angie Bartels, soy la jefa de la sección de delitos contra la integridad física, trata y tráfico de personas del organismo de investigación judicial. Voy a tratar de ser breve también, pero hablar un poquito más fuerte por la lluvia que tenemos en este momento. No sé atrás si escuchan bien. En la ponencia que me corresponde explicar hoy, vamos a hablar un poquito sobre aspectos generales en los casos de investigación criminal en los delitos de tráfico ilícito de migrantes. El tráfico ilícito de migrantes, de acuerdo al protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, nos da una breve explicación de a qué nos referimos cuando estamos hablando del tráfico ilícito. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta cuando hacemos capacitaciones o incluso escuchamos hablar sobre el tema, que tiende a confundirse lo que es la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes. Y hay diferencias marcadas en las circunstancias que rodean este tipo de actividad ilícita. Hay varios elementos que debemos considerar cuando estamos ante el delito de tráfico ilícito de migrantes. En este caso, la persona que es objeto de este delito se reconoce no como víctima, sino como objeto del tráfico ilícito de migrantes. Hay un consentimiento de esa persona de realizar un viaje, de trasladarse a otro país en busca de diferentes situaciones. Existe la transnacionalidad, que por ejemplo, en un pequeño comparativo con el caso de trata, no necesariamente tiene que haber transnacionalidad, lo podemos encontrar a nivel interno. Hay diferentes motivaciones que tienen las personas que son objeto del tráfico ilícito de migrantes. Y es aquí donde es sumamente importante, y retomando un aspecto que conversamos en la mañana, el abordaje de esas personas víctimas. Esa sensibilización que tenemos que tener cuando son personas víctimas de trata y cuando son personas objeto del tráfico ilícito de migrantes. Hay diferentes motivaciones que ellos presentan. Tienen alguna problemática en su país de origen. Están siendo perseguidos. Hay una inestabilidad política. Se da alguna situación de amenaza. Hay una situación económica complicada que obliga a las personas a tener que trasladarse a otro país. Y es ahí donde, en el abordaje que se hace, es importante considerar esos aspectos cuando se dialoga con ellos. En este delito, las personas traficantes tienden a hacer ofrecimientos varios a quienes recurren a ellos para realizar un ingreso a un país. Obviamente, no bajo las mejores circunstancias, les ofrecen que les dan transporte, les ofrecen que les dan un lugar donde dormir, que les dan alimentación. Cuando realmente se ven expuestos a una serie de riesgos contra su propia vida también, con consecuencias lamentables, por una situación particular. Y es que el único objetivo que ellos tienen es llegar a su destino final, sea el que se hayan trazado. Pero lamentablemente, quienes los abordan, se aprovechan y terminan siendo víctimas incluso de otros delitos. Estamos hablando de un delito complejo, de una investigación compleja. Ahora que conversábamos sobre los tiempos de las investigaciones, el compañero Rodrigo lo explicaba muy bien. Hay ciertas situaciones referentes a cooperación internacional que llevan tiempo en que se efectúen. Pero adicionalmente, el proceso de investigación a veces se torna complejo y se hace muy extenso. En estos grupos organizados se logra determinar que tienen diferentes funciones, diferentes actividades. Hay personas que se encargan de hacer los contactos en sus países de orígenes. Hay personas que se encargan de decirles y hacerles estos ofrecimientos de documentación cuando no la tienen, que les facilite el tránsito. Porque también se puede dar casos donde sí tengan la documentación legal, lo que se establece. Pero utilizan medios irregulares para ingresar a los países de tránsito o de destino. Se han dado casos claramente identificados donde personas que en la investigación se determinan como traficantes tienen actividades comerciales lícitas. Y hablamos de personas, por ejemplo, que tienen empresas de transportes, que tienen lugares de alojamiento, que por ganar dinero adicional, pues facilitan sus medios para que estas personas sean trasladadas en los territorios a los que ingresan. Y lamentablemente, también se presta mucho esta situación para que se vean funcionarios públicos involucrados. Ya sea porque se faciliten ciertos ingresos, porque se facilita información de algunos puestos, por ejemplo, de control en carreteras. Y eso, en comunicación con las personas traficantes, les facilita el acceso y el traslado de estas personas por los territorios que circulan. Cuando hablamos del tráfico ilícito de migrantes, se dan varias situaciones. Y por eso la ponencia es a modo muy general. Existen rutas seguras, entre comillas, y rutas muy peligrosas. Al hacer diferentes abordajes en las zonas fronterizas, donde hemos tenido la colaboración y el apoyo de la Policía Profesional de Migración, del personal de la Fuerza Pública, de la Policía de Fronteras, siempre tratamos de hacer actividades de forma conjunta. Y ellos que pasan constantemente por sus funciones en la frontera, cuando nosotros abordamos a estas personas, es lamentable las noticias que cuentan, es lamentable la información que ellos brindan por las cosas que han tenido que pasar. Han tenido que dejar familiares de camino, como dicen, sin saber si están vivos o muertos. Han tenido que pasar necesidades de salud complicadísimas y tienen tal vez 15, 22 días de estar viajando. Es realmente muy complicada esta situación y es donde todos tenemos que lograr identificar ciertas actividades para llegar a formular denuncias, para tener información y abrir casos de investigación. Existen niveles de seguridad cuando se hacen estos ofrecimientos de los viajes a estas personas y obviamente eso genera que si usted quiere un viaje seguro, pues tenga que pagar más dinero. Si usted no tiene ese alcance económico, va a viajar, pero va a tener otro tipo de trato, va a irse por otras rutas, se establecen otras cosas. También se dan los arreglos de pago. Como mencionaba el comisionado victoriano en la mañana, usted no va a encontrar los traficantes con grandes cantidades de dinero. Las mismas personas migrantes señalan que fueron víctimas de asaltos, que están siendo víctimas de extorsión, que les robaron lo que traían en ese momento. Pero adicionalmente, cuando llegan a los países de tránsito, ellos acostumbran a comunicarse con sus familiares y estos a su vez hacen depósitos a ciertas cuentas, a ciertas circunstancias ahí que se presentan y es donde no siempre vamos a encontrar dinero, pero sí se dan pagos antes y durante el tránsito. No necesariamente es solo con un grupo organizado, no es necesariamente el que los ayuda a salir de su país por cada lugar que van transitando y depende de lo que requieran, así van a tener acceso otros traficantes a estas personas migrantes. Si ocupan transporte, si ocupan hospedaje, si ocupan alimentación o incluso la obtención de documentación que no es permitida para poder seguir transitando. Este delito genera altos costos también para los países donde estas personas transitan. Este delito genera altos costos para las personas migrantes que pagan grandes cantidades para poder continuar y adicionalmente continúan las situaciones de riesgo cuando utilizan medios de transporte en condiciones increíblemente lamentables cuando por ejemplo hemos visto casos de barcos o lanchas que terminan hundiéndose en los mares por la situación que vienen, vienen sobrecargadas, igual pasa con vehículos. Recuerdo ahora que don Victoriano hablaba sobre la operación Andes que nosotros abordamos a unas personas migrantes en la frontera con Panamá como a las 9 de la noche y como a las 3 de la mañana en la comunicación que teníamos del operativo me indican que tuvieron un accidente en Nicaragua. Recuerden que la distancia de nuestro país es muy corta y entonces en un día, en una noche ellos utilizaron todos los transportes posibles para poder continuar y cruzaron el país muy rápido. También son víctimas de otros delitos. Con tal de transportarse, con tal de trasladarse, son víctimas, como les decía ahora, de robos, de asaltos lamentablemente, de violaciones, de lesiones, de una serie de circunstancias en aras de que ellos puedan continuar con su traslado por el país. En internet podemos encontrar esta campaña que tiene la Oficina de las Naciones Unidas que es muy interesante y hace algunas referencias de lo que viven los migrantes, como pueden ver en las imágenes. Y eso refiere un poquito a todos los riesgos que tienen que correr estas personas. Violentan los derechos humanos al máximo, se trasladan en hacinamientos, no importa la cantidad de personas que vayan, ese es el grupo que tienen que llevar, mueren asfixiados, se da una serie de circunstancias y si alguno muere no se va a detener. El asunto sigue, no importa que se quede el que se quede, ni en la condición en la que viajen. Se da, por ejemplo, mayormente en los países de tránsito, el abandono de las personas migrantes. Llega un momento en que tal vez ya no pudieron comprar alguno de los servicios o tienen una condición de salud complicada y terminan siendo abandonados en los territorios, adicional al engaño que sufrieron cuando les prometieron trasladarlos a su destino final con una serie de condiciones particulares. Consecuencias que tenemos cuando recibimos personas migrantes y tal vez el mismo Estado no tiene la capacidad para dar contención. Por ejemplo, estamos hablando de personas que tienen una cultura diferente y tenemos una barrera muy marcada que es el idioma. No siempre contamos con personas que nos puedan ayudar a comunicarnos y esto complica mucho el abordaje de las personas que son objeto del tráfico de migrantes. Son personas obviamente vulnerables, están en una condición, como les explicaba al inicio, relacionada con los motivos que generaron esa migración y andan necesitados de una serie de circunstancias, de ayudas, que aquí no siempre en los países donde transitan o donde llegan los van a contar. Y tenemos recursos insuficientes. Se había estado hablando, por ejemplo, de cómo mantener a una persona aquí si tiene una condición delicada de salud. Todo el proceso que tiene que abarcarse y es ahí donde con el apoyo de las ONG, con el apoyo de diferentes instituciones del Estado, se trata de maximizar la atención que se les pueda brindar. Se trata de ayudarles. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, el caso de cuando estuvieron los cubanos aquí, que eran muchísimos, ¿cómo solventar todas esas necesidades? Es ahí donde tenemos que hacer conciencia de que esto es un problema a nivel mundial y que de alguna forma todos somos migrantes. Hay una frase por ahí que dice eso, todos somos migrantes. Realmente es así, solo que no todos cruzamos las fronteras. Nosotros hoy por hoy somos un país muy estable y no hemos tenido que recurrir a realizar una migración masiva, pero en cualquier momento, cualquier persona, como hablábamos al inicio, puede ser víctima de trata. Nosotros en algún momento nos podríamos ver obligados a tener que movilizarnos y es donde tenemos que considerar con una parte de sensibilización y humanización de cómo abordamos a estas personas. Hay acciones necesarias por realizar por parte de todos los estados involucrados. Como ustedes han visto en las diferentes ponencias, somos una ruta de tránsito, también en ocasiones de destino, ¿por qué no? Tenemos aquí muchas personas migrantes que han hecho grande este país también, pero requerimos de la cooperación internacional. Requerimos de tener estas coordinaciones, por ejemplo, en el ámbito de investigación, en el ámbito de cooperación para el traslado de las personas víctimas. Por medio, por ejemplo, de la CONAP, se hacen gestiones cuando corresponde a trata de personas. En el caso del tráfico ilícito de migrantes, se requiere también una plataforma para darles atención y tratar de colaborarles en lo que corresponda. Se requiere una coordinación interinstitucional para hacer la valoración de estas personas, mecanismos integrales que les ayuden en su tránsito por el país y contar con una legislación adecuada para dar respuesta. Hoy por hoy, sólo contamos con dos artículos en la Ley de Migración que refieren sobre el delito como tal y se está trabajando en poder establecer las plataformas necesarias para brindarles atención. Quería comentarles brevemente un caso que se presentó. Habrá algunos detalles que no pueda mencionarles. Es un caso que hace dos semanas estuvo en juicio. En este caso, se trata de un caso de tráfico ilícito de migrantes donde se da la transnacionalidad. Un grupo de Nicaragua, allá contactaba a las personas y se encargaba después de trasladarlas al territorio costarricense. Aquí existía otro grupo que se encargaba de llevarlos a San José. Desde la frontera norte ingresaban, se hacían traslados y los llevaban a San José. Algunos sí continuaban a otros países, pero en su mayoría eran trasladados a San José. Este caso se llevó con la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y fue realizada por la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial en Guanacaste, Liberia y Cañas propiamente. Como les hacía mención, en el artículo 249 y el 249 bis de la Ley General de Migración y Extranjería, se establece lo que corresponde al tráfico de personas, las diferentes penas que tiene y lo que corresponde al tipo penal. Elementos que se consideran siempre en la investigación de este tipo de delito. Recordemos que cuando estamos ante el tráfico ilícito de migrantes, la intención es violentar las disposiciones legales migratorias que se emiten en el país de tránsito por donde ellos sean su destino. También tenemos un elemento material que es el garantizar el ingreso o egreso de esas personas en el territorio nacional, la transnacionalidad en el caso del tráfico ilícito de migrantes, el consentimiento de la persona que es objeto del tráfico y el contacto directo con la persona traficante. Se da esa negociación, se da ese acercamiento. Yo le brindo información para saber cuáles son mis reglas para trasladarlo y usted determina como persona migrante si las acepta o no. Estos elementos son importantes a la hora de realizar las investigaciones para que el Ministerio Público realice la respectiva acusación del caso. En este caso, esa era una organización criminal transnacional, como les explicaba. Cuando hablamos del tráfico ilícito de migrantes, el ofendido es el Estado porque el bien jurídico tutelado es la soberanía nacional. Se acusaron 21 personas, se imputaron cuando se realizaron los diferentes operativos. Dentro de esas 21 personas, habían cinco personas nicaragüenses que en territorio costarricense hacían los contactos respectivos. Se logró comprobar que ese tráfico masivo se dio entre el 2003 al 2014 y desde que iniciaban su contacto con las personas en Nicaragua les ofrecían como destino final San José con una serie de circunstancias referentes a traslado seguro, a alojamiento cuando cruzaban de Nicaragua a Costa Rica y ahí iniciaban con todo el proceso para ya trasladarlos a San José. Dentro de la investigación, se logra determinar por medio de diferentes herramientas que se contactaban vía telefónica. Ya ellos tenían grupos especiales para poderse contactar, ya sabían a quién llamaban para hacer los contactos y quién tenía, se logró determinar qué función tenía cada una de las personas en este grupo organizado. Le daban alojamiento a las personas en diferentes inmuebles que eran propiedad de los traficantes o de personas familiares. Ahí los mantenían mientras esperaban a realizar el respectivo traslado. ¿De qué dependía que hicieran ese traslado? De la información que les comunicara una persona funcionaria que estaba involucrada lamentablemente en el delito. Entonces, obtenían información de cuándo había algún tipo de operación en carretera para ellos no tener que trasladar, sino arriesgar a estas personas migrantes. Sin embargo, si mientras se estaba dando el traslado se detectaba alguna de estas situaciones, inmediatamente los trasladaban, los bajaban de los vehículos en los que los llevaban, los ingresaban a las zonas montañosas, ahí los mantenían ocultos, indican a algunos que los hacían caminar ciertas distancias y después volvían a salir a la carretera donde los abordaban en otro vehículo para hacer el traslado. Tenían diferentes formas de trasladarlos. Eran vehículos que eran de ellos mismos, de los traficantes, o que ellos contrataban, los trasladaban, obviamente ocultándolos. Se logró determinar la participación de una persona funcionaria, como les indicaba, que dio la información. Y adicionalmente había choferes de una empresa de autobús que facilitaban también el traslado a estas personas, como parte de los viajes, entre comillas, que hacían normalmente en las comunidades. Refirieron que recibían montos, que pagaban montos de entre 400 dólares a 5 mil colones, dependiendo de los servicios que ellos requirieran. Y si requerían documentación, entonces les cobraban entre 10 y 20 dólares para trasladarlos de Nicaragua a Costa Rica. Hay algunas particularidades del proceso de investigación en el tráfico ilícito de migrantes, que se requiere de un proceso de investigación extenso. Hay que recabar pruebas. En algunos casos es evidente y se pueden atender casos mediante flagrancia. Eso pasa mucho en las zonas fronterizas, con los diferentes cuerpos policiales. Pero cuando hablamos de estructuras transnacionales, de grupos organizados, sí requerimos de realizar una investigación más exhaustiva. Invitarlos a denunciar los casos que correspondan. Cuando ustedes tengan duda, no necesariamente uno tiene que saber ante qué tipo penal está, ante qué delito está. Cuando hay algo extraño y se pueda denunciar, por favor denúncelo. Existen varias líneas. Ahí está la línea confidencial del Organismo de Investigación Judicial, el 808.000 OIJ. Está la línea de WhatsApp, el 8.8.645. Pueden enviar por correo electrónico información también. Y de ahí es como normalmente inician ese tipo de investigaciones. Está la oficina de recepción de denuncias, que tienen todas las sedes regionales del país, y acercarse a cualquier cuerpo policial que nos pueda ayudar. Recordarles que en Costa Rica quienes investigamos este tipo de delitos, la Policía Profesional de Migración, el Organismo de Investigación Judicial, y todo lo demás que conversamos temprano, los funcionarios públicos tenemos la obligación, pero todos como las personas, ante este tipo de hecho que lamentablemente está dándose mayormente ahora con personas de otros continentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.